Lo molesta el sol a Maidana, y en el centro... No lo cante, no lo grite, no se abrace, no lo cante, Muñeco no lo puede creer, no lo puede entender, se lo perdió Mercado, que siempre está cerca, esto sigue por ahora, por ahora sigue 0-0, se quiso prender Gabriel Mercado. Se puede creer cómo quedó tan solo, se persigue, en un momento se detiene, Mercado, en una defensa muy nutrida. Lo que vuelve la pelota, acá la tira otra vez, ahora River la metieron para Driuzzi, 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 y la bajó, Poncho que llegaba, la pelota la tiene Ariadne, ¿te dio? Sí, sí. Fue clave, la alcanza pelota para esta llegada de River. Sí, llegó muy forzado Poncho, que en su despliegue rompe, allí, desde la segunda línea, se empieza a abrir, se separa Driuzzi. Se desprende para acá, qué libre está Mora, qué libre está Mora, mira el centro, buena, 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 no lo cante, no se abrace, esto lo pierde River, se lo pierde River. Parte trascendental de la jugada, cómo coloca el cuerpo para conseguir que el Cata Díaz no anticipe, y después el envío, aquí. Tomar en estos instantes el control, River, de estas acciones. Un fenomenal domingo en la mitad de la cancha, tiene a un socio como Poncho, cortando y saliendo por los costados, en este caso con Driuzzi, que ya hablamos. Primero, cubre su posición con encima la pelota. Silva, Silva que falló, señora, sí, señora, se viene, y lo que se perdió el pibe Driuzzi, que le había robado una pelota así. El despeje no estaba en los cálculos de nadie, sin embargo aquí no tenía demasiado aquí, tenía en otros momentos para presionar, lógicamente el partido pasa factura. Palacios habilitado, habilitado, vale, 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 va Arobero. Arobero, se desgaste indudable, aquí vemos. Llega, no, están fuera de juego, habilita Mangioni. Buen pique de Palacios, porque primero Palacios corre en horizontal, y después corre hacia adelante. Este es un secreto de los que se desmarcan, esa que achica sin presión. Primero hay que correr mirando la línea ancha, correr en paralelo, y después correr hacia adelante. Lo leyó bien Palacios y también Barobero. ...Balacioni, buena pelota para que vaya el Pitti Martínez, el Pitti Martínez, Alonso, 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 mora, 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 mora. Demasiado. Aquí el lanzamiento de Mangioni queda, fíjense, totalmente desarticulado al fondo de boca, porque el lateral derecho, Jara, no es tan proporcional.